Renuncia. Los usuarios de Twitter se han pronunciado. Quieren que Elon Musk deje de estar al frente de la red social. Lo más llamativo es que fue el propio Elon Musk quien convocó la consulta sobre su destino en un tuit con la pregunta ¿Debo dimitir como jefe de Twitter? El 57% respondió que sí, de un total de 17 millones y medio de participantes. El multimillonario está en el ojo del huracán desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares y lo puso patas arriba con despidos masivos y cambios arbitrarios de su política de contenidos. La fuerte implicación de Elon Musk en la red social ha generado críticas entre los accionistas de Tesla, su empresa Faro.